Bienvenido mi gente a otro episodio o otros comentarios de nuestra opinión. Yo soy Manuel Calo, así que bienvenidos a nuestra plataforma. Si no le has dado like, dale like a este post, dale suscribirse y nos ayudan con el canal, así que bienvenido. Quiero comentar acerca de la celebración de tierra con la nominación de Patricia. Vamos a verlo junto y vamos a ir comentando poco a poco mientras vemos lo que pasó. Luego de que Rome haya autonominado a Patricia, no se lo esperaban en una jugada que nadie se esperaba. Obviamente gracias a los sobres de ayer, pues Rome pudo nominar a Patricia y entrar en la plantilla de esta semana. Vamos a ver lo que pasó luego de que terminaron las nominaciones. ¿Cómo salió Patricia? ¿Cómo salió Patricia? La traicionaron. La traicionaron. La Patricia, su propio equipo. En este corte ellos están confundidos en lo que es agua y tierra porque no saben cómo Patricia entró a la plantilla. Obviamente ellos no sabían el beneficio de Rome en estos momentos. Y aquí Ariadna y Aleska están como que confundidas a ver qué pasó. Ellos pensaban que el mismo equipo de ellos, Fuego, había nominado a Patricia y esa es la conversación inicial cuando ponen este corte. De nuevo, ellos no tenían planificado meter a Patricia en la plantilla. Patricia salió por pura suerte y por la nominación de Rome. Pero en este caso, ellas no sabían que era lo que estaban pasando y se estaban cuestionando y estaban tratando de apuntar de que Fuego traicionó a Patricia. Vamos a seguir escuchando. Se quedó así riéndose y Maripilli también viéndolo. Obviamente, fueron ellas dos. ¡Qué horror! ¡Qué gente tan falla! Aquí Melaza, perdiendo cizañas, diciendo que Cristina y Maripilli se echaron a reír cuando vieron que Patricia salió nominada. Y de momento Ariadna y Aleanda reaccionan al comentario de Melaza diciendo que fue Cristina y Maripilli que las nominó, diciendo que son una falsa y que su propio equipo nominó a Patricia. Eso es lo que está pasando ahí. En este momento, pues, Romo se está acercando a darle la noticia de que fue realmente él. Así que vamos a continuar viendo cómo fue esa reacción de ellos al escuchar. Yo sí volteé el voto. Yo le di dos a Serrat y uno a Pablo, porque no sabía que tenía el sobre. Aquí Lupillo, pues, les explica a ellos que, obviamente, él les tenía visto que él darle dos a Pablo y uno a Serrat. Y, en cambio, él lo que hizo fue virar los votos y entonces él lo que hizo fue que le dio dos a Serrat y uno a Pablo. Ayer los comentaristas estaban un poco sorprendidos porque ellos pensaban que Lupillo iba con todo, con los dos puntos a Pablo. Pero aquí está explicando Lupillo que él tenía esa intención de hacerlo, pero como no sabía cómo iban los votos y los sobres, pues él invirtió los votos y le dio dos a Serrat y uno a Pablo. Y no quería que se desperdiciaran los dos votos. Yo le di dos a Pablo y uno a Serrat. ¿Cuál fue tu beneficio? Nomina a alguien directo. Y aquí, pues, obviamente, ver la cara de Patricia, la Ana Melaza, porque ya Rómez les deja saber que el beneficio de él fue la autonominación o nominación directa, que en este caso, pues, le está a punto de darle la noticia al grupo completo, porque estaban confundidos de que él fue el que nominó a Patricia. Así que veamos. Así ¿Quién no me ganaste? Tú me ganaste ¡Vamos! ¡No! ¡No, man! Ahí, pues, obviamente, había la celebración, porque obviamente le salió una jugada que no la estaban planificando. Ellos sí querían meter a cuatro de tierra, perdón, de fuego, o tres de fuego y uno Maripilli. Pues tengo que aclarar que Maripilli no es de fuego, es independiente. El plan original de ellos era meter a Pablo, a Serrat y a Maripilli para poderlos meter en la plantilla. Pero al Rome tener la salvación automática, pues logra meter a Patricia y por eso es que ellos están tan felices, porque obviamente es parte del plan. Que recordemos que Patricia y Maripilli, pues, ellos son lo que ellos quieren, dividir votos con el público puertorriqueño. Y nada, pues ahí vimos que Romejo obviamente le explica que él contó básicamente los votos en su mente, ¿no? Cuando iba a nominar. Y logró meter a Patricia en vez de desperdiciar el beneficio que realmente le favoreció en este caso, en esta semana, le favoreció a tierra. Así que realmente esa fue la reacción del equipo tierra al saber que pudieron meter a Patricia y a Maripilli juntas, que fue algo que se había comentado, no se había concretado nada, no creo que lo iban a hacer esta semana, pero nada, suerte a... le salió la suerte a tierra y pudieron meter a Patricia y a Maripilli en la misma plantilla. Así que los nominados de esta semana son... A ver si lo tengo por aquí... Son Aleska Alana Maripilli Pablo Serrat y Patricia. Así que los votos están abiertos ahora mismo, así que voté por el que usted piensa que se debe de quedar. Ya yo hice mi opinión en quién yo creo que son los que se van a quedar y quién son los que se van a ir. Así que eso fue lo que pasó en la celebración de tierra, cuando Rome logra meter a Patricia, coincidencia o no coincidencia, suerte o no suerte. De nuevo, he comentado que sí la jugó súper bien. En vez de desperdiciar esa oportunidad, pudo subir a una sexta habitante, en este caso a Patricia y pues obviamente están logrando su cometido, que es poner a la mayoría de fuego completo con Maripilli y entonces en este caso a Alana y a Aleska. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy viernes de... Van a pelear la salvación, no la salvación, sí, la salvación. Melaza la tiene actualmente, yo creo que Melaza de nuevo va a salvar a Alana, si se queda con la salvación. Pero, si Melaza la pierde y Fuego gana la salvación, pues obviamente van a sacar a uno de fuego, eso no es... o sea, pero creo que si Fuego gana, me imagino que sacarán a Patricia para no dividir tantos votos de Maripilli. Y lo otro es que si Tierra gana, pues me imagino que sacará a Alana, porque como ya ven, Alana está más unida al grupo Tierra que Aleska. Aleska. Así que veremos, a ver, comente usted, ¿le gustó la celebración de Tierra? ¿No le gustó la celebración de Tierra? ¿Crees que fue justo o injusto? ¿Crees que quién se va esta semana? ¿Quién se queda esta semana? Así que sigan comentando, dale like, dale suscribirse a este canal y gracias por seguirnos, será otro comentario, si comenta. ¡Gracias!